Hola y bienvenidos a nuestra cobertura de este gran día para el continente americano. Hablamos por supuesto del partido inaugural de su campeonato definitivo. Una extraordinaria fiesta de 12 países en la que el fútbol se viste de gala. Así lo refleja el ambiente que tenemos aquí. La atmósfera es un auténtico deleite para la vista y el oído. Algo tan especial que me atrevería a decir que quienes nos ven en casa no alcanzan a percibir en todo su esplendor. Siempre he tenido algo muy especial este estadio. Es la bombonera. Todos de pie para escuchar el himno nacional de Venezuela. La atmósfera es un auténtico. La atmósfera es un auténtico. Señoras y señores, doctora, por favor detengan las prensas porque comienza el partido. La patea hacia adelante. Salió del terror de juego. Dos poderes de chandos por su cuerpo. César. La maneja en largo. César. La intención fue buena pero no la concretó de manera adecuada Venezuela. Se veía muy vulnerable en ese costado. Tampoco es que se pueda afirmar que están defendiendo bien. ¡Se cae de hambre! Intenta una incursión por la derecha. Se emplea a fondo en el costado. ¡Qué bien la paró! ¡Va el centro! ¡Pelota al hueco! ¡Qué bien la vio! Tiene un largo trazo hacia adelante. ¡La recupera! Aprovecha el espacio abierto. Es un pase demasiado largo. Y ahí va una pelota larga. Busca colarla. ¡Eso va arriba! ¡Puede suena del partido! ¡Consigue despejarla! ¡La mete por ahí! ¡Tiene una gran fio de un disparo! ¡Dispárense aquí! ¡Esta pelota fue muy desviada! ¡Esta pelota fue muy desviada! ¡Tenemos 30 minutos de partido en la primera parte! ¡Y va para adelante! ¡Eso disparo! ¡La clavó! ¡Es el gol que buscaba! ¡México ya está arriba del marcador! ¡Un buen esfuerzo de equipo! ¡Se vio claramente la transición de defensa-ataque! ¡Hició en el rompimiento con extrema rapidez y determinación! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aquí la transmisión es! ¡Valte! ¡Gracias! Se vuelve a poner en juego el balón Está 1 a 0 Sin duda son los reyes del partido Pero un gol puede convertirlos en bufones La ha recuperado Qué lindo espectáculo de pases Le hizo falta al jugador César Intenta filtrar Qué bien defendieron Vio el peligro y lo terminó sacando Buena oportunidad para el contraataque en esta jugada Están buscando penetrar Qué habilidad Este muchacho de dónde salió Mete un balón a la O Mete el cabezazo No la pudo clavar de cabeza Están buscando marcar bien en este costado El árbitro pilla Es el final del primer tiempo Han desplegado un fútbol maravilloso Ofensivo, directo Y van por delante en el marcador Lo que es seguro es que esto les va a gustar a los profesionales Deben estar bien motivados los jugadores Para este segundo tiempo Porque la diferencia solo es de un gol Inicia el segundo tiempo México Gana por un gol Pasa el espacio por arriba de todos Comienzan otra vez a tocar Están buscando la salida Los rivales llegaron a dudar Pero él nunca lo hizo Busca colarla Jugaron un poco retrasados Milagrosamente le llega directo el balón Y la juega a la derecha Está habilitado Hay infracción El árbitro decidió solamente amonestarlo verbalmente por esa falta El tortero muy sólido despeja de puños Busca su delantero Sánchez Y les concede tiro libre Y va para adelante Vaya vuelo ya la tiene de nuevo Tiene un largo trazo hacia adelante Ahí está imponiendo su físico Y ganó la posición del balón Aprovecha el espacio abierto Ah no bueno Esas no se pueden perdonar Pasa el balón Qué buena bola la ha colocado Con buen valor Se emplea a fondo en el costado Lo consiguió Gol, gol, gol Cada vez lo hacen más y mejor No tuvo problema para encarar de frente Y anotar el gol Mostró el verdadero instinto que tiene un delantero En este tipo de definiciones frente al portero Ambos equipos aprovechan la oportunidad para llamar refuerzos de sus bancas y hacer cambios El equipo estiró la diferencia a dos goles Todo bien hasta ahorita El equipo tiene el sartén por el mando La juega hacia el extremo Está perfectamente posicionado Tiene muchísima experiencia Conspira por el costado derecho Disparo largo Disparo largo Qué bien la paró La recupera Un pase fuerte hacia adelante Fue muy evidente esta falta Ah no Ya se pusieron los cochones Comienza el tradicional La turca Que la mía es árabe Eliminados Gracias a una contundente defensa Una muy buena demostración de pasos cortos Vaya vuelo ya la final de nuevo La mueve a su derecha Centro al área Enorme cabezazo Puso a prueba al portero Increíble como llegó a sacarla Ese era un gol inminente No podrán ir más lejos Ah caray Se le terminó yendo la pelota Pelota al hueco Qué bien la vio Pelota al hueco Qué bien la vio La entrega Qué imponente técnica de golpeo Cerca se han quedado Y el árbitro suena su silbato Por última vez Así se empieza en forma Victoria del primer día Y una base sobre la cual construir Qué piensa usted doctor querido Comparta su expertise Lo ideal al iniciar una campaña Es poner tres puntos sobre la mesa Misión cumplida No se necesitaba hacer mucho Solo plantar un equipo sólido Creo yo Es momento de cerrar la transmisión A nombre del señor García Y Martinoli Muchísimas gracias Ha sido una extraordinaria noche de fútbol Muchas gracias doctor García Señor Martinoli Un placer Un gusto como siempre Gracias 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 Gracias